Se cumplen casi dos semanas del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Aparecen nuevos nombres en el marco de la investigación. Además, se conoció que el primer ministro, Claude Joseph, renunciaría al cargo. El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, dice que renunciará en medio de una disputa de liderazgo. La potencia de renuncia de quien estaba a cargo de Haití desde la muerte del presidente, Jovenel Moïse, fue anunciada por el ministro de Asuntos Electorales, Matías Pierre, quien además confirmó a la agencia EFE que el primer ministro cedería el cargo a Ariel Henry. Henry, quien había sido nombrado como nuevo primer ministro por el mismo Jovenel Moïse el 5 de julio, recibió el respaldo de Cor Group, integrado, entre otros, por Estados Unidos, la ONU y la OEA. El Cor Group pide la formación de un gobierno consensuado e inclusivo. Con este fin, animan carecidamente al primer ministro que designe Ariel Henry para que continúe la misión que se le ha encomendado para formar dicho gobierno. Entretanto, Askar Joseph Pierre es el nuevo nombre que aparece en el entramado de la investigación por el magnicidio. La policía de la Nación Caribeña emitió una orden de búsqueda contra Joseph Pierre, quien sería socio de otro de los implicados en las pesquisas, el doctor Cristian Emanuel Zanon, quien permanece bajo custodia y a quien se señala de ser el autor intelectual. Su nombre se suma al del exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano, Joseph Félix Badio, señalado por la Policía de Colombia como quien habría ordenado la muerte de Moïse. Que laboró en la unidad de lucha contra la corrupción del servicio, con el servicio general de inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente. El gobierno dominicano pidió a la comunidad internacional que contribuya a apoyar un diálogo nacional en Haití en lo que considera es la mejor vía para solucionar la crisis de su país vecino.